Inspírate con el sabor de tus ingredientes favoritos. La sección cocina es gracias al patrocinio de Maggi. Llévalo y rompe la receta. ¿Se les antoja un pincho de mariscos? Pues aquí en De Mujer a Mujer lo tenemos en nuestra sección, La Cocina Maggi. Deliciosísimos platillos para preparar y para que ustedes experimenten y rompa la receta en casa. Chef Mario Chica es con nosotros. Buenos días, bienvenido Chef. ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí contentos. Es viernesito y ustedes lo saben. Gracias a Dios. Estamos acá pues ya listos, ¿verdad? Como siempre, compartiéndole a usted recetas. Gracias a, mire, a nuestro patrocinador que es Maggi. Hoy vamos a utilizar sazonador de camarón. No me puede faltar, mire, en cualquier platillo de marisco que usted necesite y como lo vamos a hacer el día de ahora. Ahí quiere que estar. Hay pinchos, pero yo solo he visto pinchos de pollo, pinchos de res, hay pinchos de marisco y mire, ya le voy a enseñar cómo brevemente lo vamos a hacer, mire. Exactamente, Chef. Y ahí está el pincho ya preparado, adelantado. Solamente uno nada más. Ya lo vamos a armar, no se preocupe porque tiene que ver los ingredientes que le van a salir en pantalla para que tome nota y pues tenga otra receta más ahí lista. En su recetario. Los ponemos en pantalla los ingredientes para que ustedes los anoten. Lo que necesitamos este día es sazonador de camarón, Maggi, como se lo acabo de presentar, dos tazas de marisco de su elección, una taza de pimientos de colores, tenemos perejil finamente picado, queso rallado, si usted gusta, media cebolla morada cortada en cubos y un limón. Ok, manos a los ingredientes, Chef. ¿Cómo comenzamos? Tenemos acá el pincho, mire, para que usted lo vaya viendo, hemos hecho una zanahoria como una florcita, lo hemos puesto acá, mire, vamos a empezar acá, mire, tenemos ya el camarón ya limpio, solo lo hemos blanqueado, vamos a poner en esta parte de acá, mire, podemos poner acá pimiento de los dos. Vamos poniendo, mire, esta es una almeja, correcto, la vamos a retirar acá y, podemos poner este así, mire, le voy a enseñar, acá, la ponemos aquí, mire, luego, vamos a poner acá para formar como una conchita, mire. ¡Qué delicia, Chef! Y aquí le podemos poner... ¡Ay, me guarda uno! ¡Perfecto! Y aquí le ponemos, mire, calamar también traemos, mire, hoy lo vamos a hacer con tres tipos de marisco. Y al final, siempre es un toque personal que tengo, le puede poner limón o una rodaja de naranja. Y así vamos a ir con la secuencia, mire. Vamos a poner acá y aquí si usted desea y dice, mire, quiero poner el calamar aquí, el orden de los factores no va a alterar el total. Ok, mientras usted lo está armando, Chef, yo le quiero contar que justo hoy, imagínese, este viernes 21 de agosto no se pueden perder el show. Gracias a Magui pueden participar para ganarte licuadoras, hornillas, productos Magui y muchos premios más, como enviando tus fotos con tus consomé Magui a nuestro WhatsApp 7 3 18 7 6 27 y pendientes del show este viernes, o sea, hoy a las 9 de la noche, porque te puedes ganar muchísimas cosas y ser uno de los ganadores gracias a Magui. Licuadoras, hornillas, el kit de cacerola, ese es uno de los premios que tenemos ahí y también el kit que tenemos aquí al centro para que ustedes puedan disfrutarlo, también preparar platillos deliciosos con todos los consomés que ustedes pueden tener ahí en casita y al mismo tiempo disfrutar gracias a Magui. Así que, si no han participado, todavía tienen tiempo, porque hoy a las 9 de la noche, el show a través de Canal 33. Chef, ya estoy escuchando que los está pliando en el sartén. Mira, ahorita solo hemos puesto siempre dos cucharadas de aceite de oliva y hemos puesto nada más un cuarto de mantequilla, si usted gusta. La sartén que estamos utilizando es siempre de teflón. Es de acero inoxidable. Mucho cuidado con eso, siempre nosotros tenemos que ver el factor porque es una cocina de inducción. Entonces, si tenemos teflón, no nos lo va a detectar porque tiene que ser un acero resistente en el cual, pues, ella pueda producir el calor. Ok. Mire, tenemos acá y usted va a decir, ¿y en qué momento? Ahorita mismo se lo ponemos, mire, mi sazonador de camarón. Mire. Para que ustedes puedan hacerlos este fin de semana, los puedan acompañar con una bebida bien heladita, lo que quiere, una cervejita, un vinito, un jugo natural también, o simplemente agua, es a su creatividad, rompa la receta, consienta los suyos e ingrese a arroba mayo centroamérica en donde encuentra tantas recetas para preparar en casa. Sobre todo para que se inspire, así como estoy yo ahorita, mire. Inspirado. Sintiendo ya este olor a mar. Mire, este es un toque personal. Si usted quiere, como le digo, puede agregarle juguito de limón o puede agregarle jugo de naranja. ¡Ay! Eso es espectacular. Mire, lo que vamos a hacer es terminarles acá la cocción. Siempre puede estarlo bañando con mantequilla. Si usted quiere, también le puede agregar ajo. Mire, ahí va a su creatividad. A modo de que experimente y que rompa la receta, chef. Eso es muy fundamental, mire. Y si usted lo quiere hacer mixto, podría utilizar también res, podría ser un pincho mariquier, no hay ningún problema. Podría utilizar pollo, que tenemos también en nuestro consomé. Un pescado. Podría ser también que podría ser un buen filete de atún, que usted lo vaya a cortar. Una entrañita. ¿Por qué no salmón? Una entrañita, salmón, carne. Yo sé que ya se le apeteció, mire. Así como usted que está en casita, siempre pendiente de su sección. Los vegetales, ¿cómo hacemos para que nos queden crujientes? Ahorita lo que estamos, lo vamos a hacer nosotros, es que se nos va a hidratar a través de la cocción. Por eso no lo tengo ahorita tapado. Usted se pregunta, cuando a veces pongo la tapadera, es para aprovechar este vapor que usted ve. Entonces, eso me da doble cocción, la directa y la indirecta, que es en la parte de arriba. Y mire. Pues ahí tenemos la receta del día de hoy, arroba Magi Centroamérica también, pueden leer, pueden ingresar y también encontrar todas las recetas, los platillos, leer estas recetas, los procedimientos, anotarlos en su recetario. Eso sí, si de repente no tiene algún ingrediente, no se preocupe, esté tranquilo, experimente y rompa la receta. Perfecto, mire, aquí tenemos ya el resultado final. Ya lo va a ver, está en pantalla. A ver, lo vemos, lo vemos, lo vemos. Claro que sí. Chef, mientras también, después de enfocar este platillo de hoy, nos puede contar, ¿qué lleva el consomé de pollo? Claro que sí. ¿Qué encontramos en el consomé? Usted siempre se pregunta, mire, ¿y por qué me queda siempre delicioso? Por todos los ingredientes que tiene en pantalla, que es el cilantro, el perejil, la cúrcuma, el ajo y la cebolla. Mire, todos esos nos ayudan a nosotros a preparar deliciosas recetas, gracias a Magi. Sí, igual puede ser guiso, pastas, lasañas, todo lo que usted se puede imaginar, su mejor aliado tiene que ser Magi en la cocina. Bueno, pues ahí está, gracias a Magi, Chef, nos vemos el lunes y que pase un feliz fin de semana. Gracias igual para usted, para todos los que nos están viendo, que Dios me los bendiga y hay que estar en casita con nosotros. Un fuerte abrazo, los espero el lunes. Les dejo los pinchos de camarones. Perfecto. Gracias. 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 fue gracias al patrocinio de Maggie llévalo y rompe la receta